Comudes y de los Cocodes. Como ustedes pueden apreciar en el mapa, hay muchos desafíos todavía. Muchos municipios se encuentran en un desempeño bajo de este índice. El promedio nacional de reuniones ordinarias del Comude se ubica en seis reuniones anuales y el 55% de los municipios se encuentran en un rango entre cero y cuatro reuniones anuales. En cuanto a la gestión analizada por medio de los indicadores de asistencia de alcaldes y concejales, hay todavía un rezago porque no todas las corporaciones municipales designan a sus representantes. En 143 municipios la representación territorial no supera el 20% del territorio. Así que con la importancia que le hemos dado al sistema de consejos de desarrollo, creo que este es un importante indicador de esa brecha y de esas mejoras que todavía pueden hacer en materia de utilizar adecuadamente esta ley que es pionera en Latinoamérica y que nos da ese espacio para la participación ciudadana en los asuntos del Estado. El otro índice es el que tiene que ver con información a la ciudadanía y aquí más que nada tiene que ver con rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública. Este índice demostró grandes avances en lo que se refiere a la implementación de la ley de acceso a la información pública, aunque su funcionamiento siempre debe de ser fortalecido. Existen 286 municipalidades que cuentan con una unidad de información pública activa y en lo que se refiere a rendición de cuentas en el Comude, ahí tenemos todavía rezagos en cuanto a elaboración de informes. En 92 municipalidades no se hizo ningún informe y en 206 se hicieron uno o dos informes. Sin embargo, sí queremos resaltar que en este índice existen avances muy importantes. La mayoría de municipalidades publica información, por ejemplo, en Guatecombras, que es también un aspecto que se evalúa de este índice. Y en los cinco municipios mejores punteados en este índice son Santa Catarina, Pinula, CUNED, San José, Ixchihuán y Chaal. Respecto a los servicios públicos, que es una competencia